Bienestar Único y Claudia Muñoz quieren invitarlos a una vez más tener con nosotros a Neil Kersberg desde la Argentina. Hoy día estaremos tratando un tema que será de su interés, ¿cierto, Neil? Sí, hoy vamos a abordar un poquito por qué los gobiernos no están abordando los temas de violencia como corresponde y también vamos a entrar un poco en más detalles sobre los temas del abuso sexual y la importancia de llegar con las advertencias a tiempo. Tienes que llegar a tiempo a tus hijos. Escucha el programa y te dará herramientas de vida. Gracias, los esperamos en Bienestar Único aquí por OVM Radio a las 9 de la noche. Muchas gracias.